Vamos, si les parece ahora con el tema de las probables, es muy temprano o son bocetos. Sí, son ideas. Son ideas, muy bien. Es un bosquejo de lo que pueden ser los dos equipos. Con Sandy platicamos en base a lesionados, suspendidos, probables convocados a su selección y que finalmente no están convocados a su selección. Este es municipal, Sandy. No, hombre, no se hubieran escuchado a Milton y a mí en la mañana en un técnico, ¿verdad? No, Sandy y yo vamos al Mundial. No, no, esto por aquí. Y si hacemos esto y esto. Pero bueno, de todo lo que hablamos, a esto llegamos en una conclusión tratándonos de acercar a lo que puede presentar Sebastián Bínico Municipal, con Navarro en el arco, cuatro en el fondo. Torres y Barrera, la pareja de centrales. Por izquierda, Iria Alcabalio y por derecha, Calderón. Dos volantes, cinco... ¿Morales en el otro lado? Sí, por izquierda. Por izquierda, es correcto. Dos en el medio, sería John Méndez acompañado de Domínguez, que creo que viene pasando un buen momento. Y John Méndez igual. Si hay jugadores que ha levantado Bínico Municipal, tengo que mencionar a Méndez y también al Flaco Martínez. Eso es. Que aquí es donde entramos en esa duda con Milton y vienen las opiniones, ¿verdad? Adelante de ellos, como un enlace o como media punta, estaría Pedro Altán. Por derecha estaría Archila, por izquierda estaría Matos y en punta estaría Rotondi. Yo tengo mis dudas. A ver, mantengan la alineación. Tiene dudas. Y voy con algo. Navarro, poca experiencia en Clásicos. Sí. Barrera, Torres. Sí, por eso le digo. Sí. Voy con los de poca experiencia. Navarro, Calderón, Barrera, Torres y Morales. Es correcto. Cuatro nuevos. Morales puede ser, pero tampoco números exagerados. Pero ya jugó Clásico. Los otros no. Ah, no, no, no. Pero Clásico no es un juego, mi. Ahí hay que hablar de por lo menos 15, 17 partidos. Ah, sí, sí, pero ya enfrentó, te digo. Ah, sí, pero a lo que voy es que todos tienen pocos Clásicos en su historial en Municipal. Sí, mal no recuerdo, usted traía la estadística que Jaime Alas, que ya no está en Municipal, era el jugador con más Clásicos. Con más Clásicos y no llegaba a 40. Ahora, ¿cómo ven ese mediocampo y sobre todo los tres que van a estar como en la ofensiva de Municipal? Archila, Matos y Rotondi. Yo tengo mis dudas, perdón, Milton, que te interrumpa en el comentario, con la aparición de Archila. Yo no termino de pensar que Archila puede ser titular en el Clásico. ¿No? No. No ha sido regular. No, no ha sido regular. Pero hay algo que tiene a favor Vini esta vez, tiempo suficiente para armar el equipo. Sí, y con complicaciones, por ejemplo. Con todo este tiempo donde no jugó, tiene para decir, hoy sí me convence este por el tiempo que llevo trabajando con él. Y las complicaciones, por ejemplo, no tiene a Farinha por suspensión y luego el tema de los lesionados en la mitad del campo. En eso fue donde nos deteníamos con Sandy, porque Domínguez puede jugar como central, como ha aparecido en algún momento, o como un volante de contención que es su posición natural. ¿Verdad? Pero al no tener a Farinha y que no ha tenido minutos Ronnie Barrera, tampoco Fuentes, pues entonces podía ser. Pero finalmente pareciera decir que uno de ellos dos sí está, entonces él ya va al medio porque no está ni Sekei ni Galindo. Sí, otra situación en Municipal pasa porque el equipo en sí tiene muy poco gol en Clásicos. Eso deben de tomarlo en cuenta. Se salieron de esa línea en el último Clásico, porque ese fue un muy buen juego, al menos de goles. Fueron seis goles en ese encuentro. Quedaron tres a tres. Y Municipal se salió de la línea porque anotó tres goles. Municipal y el grupo de jugadores que sabemos muy bien, Municipal maneja cierto límite de edad y muchos de ellos no tienen tanta experiencia de Clásicos. Eso también, si no tenés muchos juegos, eso reduce la cantidad de goles de este grupo de Municipal. Muy distinto a Comunicaciones. Ahora, ustedes ponen a Matos ahí de titular, ¿verdad? Yo, bueno, a mí díganme loca Inesia, ¿verdad? Sin tener ninguna investigación porque pues es muy pronto. No sabemos si está o no está para el sábado. Simplemente suposiciones y que, como decían un principio, creo que Comunicaciones y Municipal es muy poco lo que hoy pueden tener. Muy herméticos. Sí, claro. Yo creo que hablábamos de qué tan bien le iba a hacer a Municipal ese tiempo de inactividad. Más allá del partido que tuvo, que no es oficial, ¿verdad? Claro. ¿Qué tanto le beneficia a Municipal sin demeritarlo? Porque creo que cuando está en ritmo es un jugador con condiciones muy buenas. Pero ¿qué tanto le puede generar a Archila, que no trae ritmo y encima es un clásico que va a ser más exigido que los partidos actuales? Entonces, yo pensaría o le vería más lógica a cambiar a Matos, poner al Flaco y dejar a Rotondi. Porque el Flaco es el jugador que mejor lo viene haciendo con Municipal. Sí, está peleando con Leo individual. Y yo pienso que Vini vea al Flaco como un revulsivo o que esté pensando, lo voy a dejar allá y lo voy a guardar para los últimos 30 minutos. Si Municipal tiene que salir a proponer, va a estar obligado. Está obligado. Tiene que salir de una racha de partidos sin poderle ganar a Comunicaciones.